Hay muchos medios que han perdido mucha credibilidad. No podemos hacer de nuestro proyecto un homenaje permanente al pasado. Aquellas personas que han representado tanto en nuestra historia, también tienen que saber a qué altura tienen que estar. Que cuando tengamos un problema de entendimiento, ellos sean una referencia para la unidad. Del pasado tenemos que estar orgullosos, pero nunca decir que ya lo hicimos todo. Que tanto homenaje a lo pasado es que poco teníamos ya que ofrecer. Sobreestimó sus posibilidades y vio una parte del partido, que es la parte de las direcciones, pero no entendió cuáles eran los anhelos de la militancia. Yo creo que se ha encontrado frente a la realidad y espero que haga una interpretación adecuada de esta. Desde luego lo que no podemos es prorrogar una situación de inestabilidad en el partido, porque entonces olvidemos de proyectos. Es que no quiero buscar archivos expiatorios, sería una simplificación. Me interesa superar los momentos, ¿no? Podemos es el más preocupado. Porque Podemos surge a partir de cierto fracaso nuestro. El 15M se produjo con nosotros todavía en el gobierno, ¿no? Es ahí donde está la génesis de Podemos. Está básicamente nuestra forma de encarar la crisis, en no entender las corrientes subterráneas que estaban ahí, ¿no? Para mí, la izquierda sigue teniendo mucho sentido como confrontación de determinados intereses. En el tiempo hemos ido a negar muchas cosas. No hablamos ni de capitalismo como si no existiera, pero existe. Existen grupos muy egoístas de poder y la igualdad solamente se consigue quitándole poder a los que tienen mucho poder. Si un medio en concreto te enfilaba, estabas muerto. Hoy se puede sobrevivir. Y Pedro Sánchez es un ejemplo de ello, ¿no? Un ejemplo clarísimo. Porque ahora hay muchas formas también de comunicación alternativas. La responsabilidad nos obliga a no sentirse tampoco tan libre. No hay quien de osarse. Yo creo que además toda esta experiencia que hemos tenido también ha venido acompañada de mucha humildad. No, no. ¡Gracias! Gracias por ver el video.